Es muy frío. Sí. Aquí estamos en Rivadeo por la mañana. Vamos a explorar un poco. Pero primero, lo primero de todo es ver si pillamos un desayuno por allí. Sí, muy importante. Buenos días. ¿Serviste desayunos? Si. Si queréis, con mantequilla o con el aceite. Un poquito de tortilla. Un poquito de bayonesa. Un poquito casero, muy bueno también. Pues para mí uno de tortilla y un café. ¿Tortilla y café? Sí. ¿Queréis cuando lo de tortilla? Para mí sí. ¿Lo llevo? ¿Dónde queráis? ¿Lo llevo? Vale, sí, gracias. Gracias. Bueno, aquí está la tortilla. Es enorme, ¿no? Sí. Y bueno, los cafés. Sí, lo que pasa es que hay mucho ruido. Sí. Sí. La atmósfera de ese café de Moreta me parece bastante cuco y bastante agradable. Sí. 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 Pero donde estuvimos no era un ambiente muy bueno. Sí. Pero la camarera era muy amable. Sí, eso sí, sí. Sí. Pero sí, era muy estándar. El pan era ese tipo de pan de Alimerca. Sí. Sí. Y luego, la tortilla era bastante bien. La tortilla, sí. Bueno, notas que la hacen con aceite de girasol, ¿no? Sí. 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 Eso sí es una cosa que está algo mejor en Asturias, que, bueno, tienes desayunos salados, no tienes solo desayunos dulces. Sí. Aquí es muy común la tosta de pan con aceite de oliva, tomate. O marmelada. Sí. Y en Asturias, pues, el pincho de tortilla, el pincho de pollo. Pincho de lomo. De lomo. Pincho de queso de cabra. Sí. Bacon y queso, bacon con huevo. Por lo menos en Gijón, un desayuno así, un pincho y un café, pues, menos de tres euros. Esto de aquí es la llamada Torre de los Moreno, o Torre de los Moreno. Los Moreno fue una familia que emigraron hacia las Américas en busca de fortunas, trabajo. Era muy típico para la época de emigrar porque hubo una época de pobreza aquí en España que obligó a muchos españoles a emigrar a esas tierras como América, también la Oceanía. Y luego algunos de ellos retornaron y se construyeron, pues, casas como la Torre de los Moreno, o también las casas que veis al entrar arriba de, o de varios colores llamadas casas de indianos. Desgraciadamente no puedes ver hoy, pero puedes ver el estilo típico de América del Sur aquí, por ejemplo. ¡Muy bien! Se puede bajar más aún. Pero el río de Dios es bastante bonito. Me gusta esas calles así... Calles estrechas. Calles estrechas, sí. Sí. Y con colores diferentes. Sí. Pero con las cuestas también hay más ambiente. Sí. Aunque para el día a día es un poco latoso. Sí. Esto debe ser parte de la vieja muralla. Debió comenzar aquí y luego subieron arriba donde la Torre de los Moreno, donde tienes el casco antiguo. Sí. Y bueno, aquí tienes los restos de la muralla. Sí. Es muy histórico arriba de ella. Sí, bastante histórico. Y bueno, aquí tenemos parte del puerto. Al otro lado está el Principado de Asturias. Aquí hay para campers. Sí, aquí puedes aparcar tu camper o tu caravana y bueno, pasar la noche o lo que quieras. Aquí detrás nuestro está el llamado Puente de los Santos o Ponte de los Santos que conecta Galicia con Asturias. Antes de la construcción de este puente, la gente tenía que ir, tenía que rodear la guía de Ribadeo y atravesar siempre Begadeo y subir de nuevo hacia Galicia. O sea, era bastante rodeado, o sea, no era muy cómodo para los camiones y para todo el transporte y eso dejó a Galicia mejor comunicado. Es muy rápido hoy en día con puentes. Sí. Sí. Imagínate, en el pasado pasaban todos los coches, autobuses, camiones por Begadeo. Sí. Antiguamente, Begadeo era más grande que Ribadeo. Sí. Ahora es al revés. Sí. Ribadeo se vuelve bastante turístico en verano. De hecho, se duplica la población. O aún más que se duplica porque pasa de ser unos 10.000 habitantes habituales a ser 25.000 en verano, en temporada alta. O sea, es un lugar bastante turístico, al menos en verano. Ribadeo se encuentra también en el Camino de Santiago y tiene varios albergues de peregrinos. De hecho, hay uno, creo que el primer albergue de Ribadeo está allí detrás del puerto. Vamos a ver si podemos verlo. Bueno, pues resulta que estamos cerca del albergue de peregrinos. Sí. Si subes estas escaleras en dirección al Ponte de los Santos, detrás del puente debe estar el albergue. Sí. Bueno, pues este al parecer es el albergue de peregrinos del Camino de Santiago de Ribadeo. Bueno, claro que hay otros albergues privados reconocidos por el camino, pero este es como el más oficial. Parece estar cerrado. Creo que abren solo a ciertas horas. Y bueno, aquí te ponen un sello en tu compostela. Creo que tampoco hay muchos peregrinos. No, ahora mismo no. Hasta en esta época del año. Me parece muy pequeño. Sí. Debe estar oscura dentro también. Sí. Y detrás del albergue tenemos el cargadoiro, que era donde se descargaban los barcos provenientes de otros puertos. Ribadeo también era muy famoso el puerto de Ribadeo porque era el puerto que más comercio hacía con los países bálticos. O sea, tenía conexión directa con el puerto de Riga. Y ahora pues ya no hay nada de descarga de mercancía aquí. Y lo llaman así, el cargadoiro. Es donde han puesto un tipo de parque. Madre mía, hemos llegado al fondo del cargadoiro y hay una tabla rota caída, como en África. Mejor damos la vuelta para que sea porque no sabes si se cae otra tabla. Bueno, entonces ¿quieres ir ahí? Sí. Vale, vale. Es un tipo de fuerte de marqués o algo así. Quizás fue del marqués de Sargadelos que vimos en el ayuntamiento. Sí, está cerrado por obras. Entonces pues nada, tendremos que volver al centro de Ribadeo. No sé si es buena hora para tomar churros. Quizás. Churros. Es la palabra, tu palabra favorita. Sí, con chocolate. Ah, sí. Ah, sí. Bueno, vale. Pues vamos allá. Está de Ribadeo. Sí. Churros. Yay. Wow. Bueno, aquí están los churros con chocolate. Sí. Son 3.20 por persona. Es un buen precio hoy día. Sí, está bien. Ya acabamos con los churros. Sí. Bueno, no es la calidad de Gijón, la verdad. El chocolate está muy bueno. Muy puro. No muy dulce. Y muy grueso. Sí. 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 Pero los churros eran muy malos. Sí. Básicamente era aceite de girasol. Sí. Y los primeros churros también eran muy viejos. Muy... Secos. Secos. Sí. Y luego venían cuatro otros que eran un poco más frescos. Pero todos suave solo a aceite de girasol. Sí. Sí. Te encanta el sabor del aceite de girasol. Está genial. Sí. Pero si prefieres más el sabor del churro, este lugar no es muy bueno. Sí. Aquí donde la torre está. Churro. Linares. Linares. Sí. Sí. Y Rivadeo también está conocido por los mariscos. Especialmente el pulpo y los calamares, como ves aquí. Especialidad en pulpo y calamares. Especialidad en pulpo y calamares. Es casa Villarronta. Sí. Aquí. Sí. Pero hay muchos lugares en Rivadeo para eso. Allí también hay pulpería. Mar de Rindo. Aquí también Ramonita. Sí. En la calle principal. Donde la torre esa, la torre de Dos Moreno. Sí. Y hay muchas más, creo. Sí. Otra peculiaridad de Rivadeo es que es la única, el único municipio de Lugo, junto con otros dos, Lugo Capital y Viveiro, que tiene un crecimiento positivo de la población en los últimos años. Por eso se ven también tantos niños, jóvenes. Creo que económicamente Rivadeo va bastante bien comparado con otras zonas dentro de la provincia de Lugo. Sí. Y entiendo por qué, pero porque es muy movido, hay muchas tiendas, muchas empresas, también hay historia, hay cultura, hay de todo. Sí. Con los edificios así, de varios colores y en el estilo así de las Américas, parece que estamos en Cuba y en Palmenas y de todo. Sí. Pero no, es el norte de España. Sí. Rivadeo, he oído que es un poco más caro que otros lugares. Como ves aquí, una casa en Rivadeo 350.000 euros y en Megadeo una casa parecida de 169.000 euros. Sí, incluso creo que es más nuevo de Megadeo. Bueno, es más pequeño. Sí. Y luego también tendrás pisos por aquí, 150.000, 143.000. Bueno, son precios un poco como en los barrios externos de Gijón. Sí. Es bastante bien. Este, por ejemplo, me gusta. Tres habitaciones, tiene armarios, tiene una cocina allí. Sí. Un mueble de televisor. Un poco viajo, pero tiene buena pinta. Esta es más renovada. Tiene muy buena pinta todos los suaves así. Esto es menú de domingo, 18 euros. Ah, sí, es Rincón del Gordo. Rincón del Gordo. Rincón del Gordo, sí. Del primero, paella mixta, devuelto de grellos con jamón, ensalada templada. Del segundo, plafón cocido con cachellos, secreto a la parrilla o filete de abadejo en salsa. No sé qué es. No sé qué es. No sé qué es. Sí. Compostre, bebida y café. Sí. No está mal para un domingo. No, 18 euros. Bueno, ahora vamos a las figuras favoritas tuyas. Sí. Oh, es de Malta. De Malta, sí. Con la Cruz de Malta. Rivadío es una mezcla de lo antiguo, lo indiano, o sea, del nuevo mundo y lo joven. Sí. Es muy interesante. Incluso tienen un obelisco aquí. Sí, bueno, medio obelisco. Con la iglesia maltesa. Sí, quizás la otra parte del obelisco lo utilizan para los churros porque están durísimos. Quizás. Sí. Sí. Pues aquí estamos con las figuras maltesas o como las quieras llamar. Sí. Y el hombre tiene una cara en un punto muy extraño. Sí. Quizás lo está controlando. Y esta es la iglesia de la Praza de San Roque. Pero no sé quién son. No. Bueno, como se nos acaba la batería, eso fue todo desde Rivadío. Estuvo bastante bien. Es una ciudad pequeña, pero con encanto. Con mucha historia indiana e incluso una fiesta indiana. Sí. Aquí. Donde celebran pues el símbolo un poco de la ciudad de Rivadío. Que es los que se fueron a las Américas y retornaron y se montaron aquí sus casas. Y bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Gracias.